En estos tiempos en que quienes vivimos en el exterior necesitamos enviar dinero a nuestros familiares, necesitamos que el rendimiento de ese dinero sea el mayor, porque la moneda venezolana se deprecia cada día, ya sabemos la crisis económica que vive el país y le estoy hablando solo de Venezuela, pero usted puede enviar a través de la plataforma de AmericanCryptosBank.com, puede enviar dinero a muchas partes del mundo, el cambio lo realiza el sistema, usted tiene un envío seguro, no tiene que utilizar intermediarios, ¿qué hace usted normalmente? Ay, llámate a Juan, que él tiene cuenta en dólares, entonces le deposita 100 dólares a Juan y Juan agarra su cuenta en Bolívares y le deposita a tía Matilde, y resulta que tía Matilde tiene que sacar todo el dinero y ese dinero a lo mejor hoy le sirve para algo, dentro de una semana con la inflación ya no le sirve para nada, ¿qué pasa si usted abre una billetera virtual en AmericanCryptosBank? Tía Matilde abre otra, afiliada a su cuenta de banco, usted saca el dinero, se lo coloca en la billetera de tía Matilde de manera electrónica y tía Matilde va a su cuenta, cada vez que necesita el dinero baja, ponga que usted le puso 300 dólares y ella necesita 30, no se deprecia los otros 270 dólares, usted sacó los 30, lo puso en su cuenta y tía Matilde lo retiró en su banco en Venezuela, no tiene que pasar por tasa de cambio, todo se hace automáticamente a través de la plataforma, por eso les recomiendo que vayan a American Crypto Bank y si usted está aquí en los Estados Unidos y usted quiere por ejemplo invertir en criptomonedas, en Bitcoin, también vamos a hablar de eso más adelante, pero envíe dinero a su país de forma segura, de forma rápida y sin perder el valor de la moneda, sin que ese envío de dinero represente que cada vez usted compra menos, por eso les invito a que entren en la plataforma www.americancryptosbank.com, ahí hay un chat en vivo, usted si necesita asesoría, pronto les voy a dar un número de teléfono en Venezuela para que usted sepa cómo inscribirse, cómo registrarse, por cierto, usted quiere que le regalemos 5 dólares, regístrese, regístrese ahora y en el código promocional usted pone, ¿quién lo mandó? Acosta, le pone ahí Acosta, código promocional Acosta y le vamos a regalar 5 dólares para que usted comience sus operaciones en American Crypto Bank, ya lo sabe, usted entra, se registra, código promocional Acosta, sencillito aquí el hijo de la vieja de Rosita le pone ahí Acosta y se gana 5 dolaritos, ya lo sabe, American Crypto Bank creciendo contigo, ya lo sabe, ya lo sabe, por cierto, no puede usted depositar dinero en ninguno de los bancos que dependen del régimen venezolano, ninguno, para no trasgredir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Amigos, hoy se espera la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen en la voz de la gallina, es decir, su canciller, ha dicho que no están invitados, que no serán bien recibidos en Venezuela. Tenemos en línea telefónica y para mí es un gusto poder conversar. Vamos a ver, vamos a tratar de recuperar la comunicación con el comisionado presidencial para los derechos humanos, Humberto Prado, designado por el presidente Juan Guaidó y por la Asamblea Nacional, para que sea Humberto quien nos diga qué es lo que está ocurriendo, se está a la espera de esta Comisión Interamericana, incluso ha habido una convocatoria, entonces para mí es un privilegio poder conversar con Humberto Prado, repito, comisionado presidencial para los derechos humanos, designado por la Asamblea Nacional y por el gobierno interino del presidente Guaidó. Humberto, qué gusto saludarte tanto tiempo sin conversar contigo, pero es un placer tenerte en el programa. Hola señora Costa, un abrazo, un saludo para todos ustedes, qué gusto también hablar contigo. Un gran abrazo, gracias por acceder a la conversación en momentos en que sabemos que hay mucho movimiento. Quisiera que nos dieras una actualización de qué es lo que se está haciendo a esta hora en espera de la llegada de la Comisión. Bueno, ahorita yo me encuentro desplazándome por la autopista Caracas-La Guaira, precisamente para llegar al aeropuerto y estarlo ya esperando con un grupo de defensores de derechos humanos y bueno, ansioso que pisen tierra venezolana porque tenían ya 17 años que no lo hacían. Ahora bien, ¿tienes algún tipo de información, Humberto, de que en el aeropuerto hay algún dispositivo que haya impuesto el régimen para impedir la entrada de la Comisión a vida cuenta de las declaraciones que ofreció el señor Arreaza? Todavía no tengo esa información, pero al llegar te mantengo informado. ¿Ha habido alguna posibilidad de que algún miembro del cuerpo diplomático o de la Comisión de la OEA que funcione en Venezuela les acompaña a esperar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, tenemos que entender que Humberto se está desplazando desde Caracas hasta el aeropuerto de Maiketía y la comunicación de por sí no es buena. Si encima se está desplazando, desmejora. Y si entró en alguno de los túneles, olvidémonos entonces de eso. A ver, ¿me estás escuchando, Humberto? No, perdimos la llamada. Ya nuestra productora María Fernanda Soledad está intentando reconectar con Humberto Prado porque es importante saber si estamos recibiendo el respaldo, primero de la oficina de la OEA que funciona ahí en Caracas, por una parte, y por la otra de algunos miembros del cuerpo diplomático que no solamente reconocen sino que respaldan el gobierno interino de Juan Guaidó y que están contestes en el comportamiento violador de derechos humanos que sostiene el régimen de Nicolás Maduro. Dime, María Fernanda, si tenemos reconexión con Humberto Prado. Se espera que la comisión llegue, por cierto, déjenme ver y me disculpan que voy a revisar mi teléfono celular, pero aquí tenemos que el comisionado presidencial para los derechos humanos, justamente Humberto Prado, recibirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su llegada al país para una visita in loco, para la gente que mama un poco de gallo con este término. No, 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 in loco es la expresión legítima para decir que es una visita en el sitio, en la locación. Esto será pues 4 de febrero del 2020 a las 11 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Maiketía. Por la diferencia de horas, en este momento son las 9 y 22 minutos en Venezuela, es decir, dentro de aproximadamente una hora y cuarenta, una hora y media, el avión estaría aterrizando en Maiketía y vamos a ver cuál es el comportamiento del régimen. Vamos a hacer una breve pausa mientras intentamos la reconexión. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias!